Hola a todos y bienvenidos de nuevo cuando vemos un estudio de grabación en lo primero que solemos fijarnos es en los grandes equipos como mesas de mezcla monitores convertidores previos y todos esos equipos maravillosos y carísimos que anhelamos tener por eso quería dedicarle este vídeo a pequeñas cosas no tan caras que nos facilitan mucho la vida en el estudio son equipos con menos glamour pero tan importantes como otros muchos más caros antes de empezar me gustaría presentaros otro canal fantástico de una amiga de la academia de produce like a pro ella es anita potter de anita potter productions echarle un vistazo a su canal hi i'm minieta potter from minieta potter productions and i would like to invite you to view my youtube channel on my youtube channel i go through and show you how to use reaper how to import tracks mixing editing production recording i also do little piano videos of classical pieces so i can continue on my piano journey i do a weekly vlog where i talk about my week and invite you to talk about yours in the comments i want to thank you for visiting and i look forward to interacting with you all in the comments below my videos take care for now bye empecemos el primero es este trackball de kensington hace tiempo que voy viendo varios de estos en grandes estudios hasta ese momento nunca me habían llamado la atención pero ya que los grandes lo usaban decidí probarlo un mes después ya puedo decir que no imagino volver a mi antiguo ratón apple solo por el hecho de que puede estar fijo y teniendo en cuenta el poco espacio que tengo aquí ya vale la pena cuando te acostumbras trabajas más cómodo y mucho más rápido el siguiente es mi controlador de monitores que tenemos aquí el big knob de mac y llevo usándolo unos 14 años y nunca me ha dado ningún problema ni el más mínimo ruido tiene todo lo que necesito y aunque he visto muchos más modernos con mejores especificaciones para encontrar todo lo que busco tendría que irme a los modelos más caros tiene un montón de entradas y salidas dos amplificadores de auriculares la sección tallback que es muy importante para mí y un potenció motor de volumen enorme otra de las pequeñas cosas que más uso es mi kit de reamplificación lo tengo aquí es el de palmer está compuesto de la caja de inyección pan 01 pro pasiva y de la caja de reamplificación takapo ya sea para pasar por amplis señales que ya me dan grabadas o para tener la opción como seguro de vida lo utilizo siempre todas las guitarras y bajos que grabo en el estudio están grabadas aparte de con los micros con esta caja de inyección y si por lo que sea no nos convence el sonido al mezclar tenemos la posibilidad de reamplificar con el ampli que elijamos también podemos reamplificar voces o teclados para conseguir texturas diferentes o incluso insertar pedales de instrumentos en cualquier pista de audio así que nos abre un gran abanico de posibilidades otra cosa de la que no te das cuenta hasta que no te encuentras el problema es una buena fuente de alimentación de pedales yo tengo esta fuel tank de t-rex no es muy grande pero tiene salidas en diferentes voltajes aquí lo podéis ver y no mete nada de ruido en nuestra señal de instrumento los alimentadores baratos suelen dar problemas y desgraciadamente no todos los músicos le prestan atención a esto antes de tenerla usaba una pila esta que tenemos aquí con un cable y el conector de los pedales tampoco mete ruidos y me ha salvado además de un apuro pero solo servía para pedales de 9 voltios el último elemento de esta lista es el Clarity M de TC Electronic es un medidor de señal que muestra todos los parámetros que necesitamos en esta pequeña pantalla tenemos el radar analizador de espectro vectoscopio desviación del estéreo loadness y los medidores todo ello configurable con presets para los diferentes trabajos que tengamos que hacer tiene presets con las especificaciones de las grandes distribuidoras tanto de música como de audio para cine y televisión este es el modelo para 5.1 pero también tienen otro en estéreo antes necesitaba tres plugins para medir todo esto y si quería analizar un tema de entre mis referencias tenía que cargarlo en mi soconciador ahora puedo analizar todo lo que escucho es muy cómodo y al final ahorra tiempo ¿qué os parece? a no ser que se estropeen estos equipos no van a salir de este estudio en mucho tiempo comentad abajo cuáles son los vuestros y suscribíos si no lo habéis hecho todavía un saludo y nos vemos en el próximo vídeo